¡Suscríbete! Para plantear la idea del vídeo de la colección Primavera-Verano 2021 Las primeras ideas y bocetos nacieron en Valencia durante el lockdown donde después de mucho tiempo pude hacer un viaje interno a mis raíces a esos olores, a esos colores, esos sabores pude pasear por el campo cuando nos dejaban salir y empaparme de los silencios y del sonido de la naturaleza Todas estas cosas me impulsaron a crear la colección pero mi intención para presentarla parte del mismo anhelo que tenía durante el confinamiento el anhelo de conectar con lo puro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!